Hola que tal, buenos días, espero que estén todos bien como siempre digo que estén pasando un buen día, vamos a hacer hoy un pastel de patata, de puré de patata con carne molida la carne la tengo de cerdo, aquí la tengo molida, ahora la voy a poner al caldero pero antes le pondré un poquito de orégano y pimienta pues ya la he puesto en el caldero, aquí en el sartén con muy poco aceite, ya que la carne de ceto tiene aceite lo voy poniendo así para que se vaya a despegar la carne, poco a poco para que no se vaya a quemar mientras tanto vamos a reservar la carne y vamos a freír cebolla, pimientos ahora echamos aquí la cebolla y el pimiento ahora vamos a poner un abecrem y vamos a dejar que se ponchen bastante bien ahora voy a echar la carne que ya tenía reservada por otro lado ahora voy a poner una cajita de salsa de tomate si quieren poner más salsa ya es cuestión de gusto removemos y dejamos unos 10 minutillos a fuego lento mientras tanto se va haciendo la carne, yo voy haciendo el puré voy a poner aquí medio litro de leche y medio litro de agua le pongo un poco de sal al gusto y dejamos que hierva ya he bajado la leche ahora le voy a poner mantequilla y luego haré el puré ahora dejaremos que se deshaga la mantequilla ahora voy poniendo las bolsitas de puré se puede hacer con patata natural pero yo quise hacerla hoy con las bolsitas sigo haciendo, echando hasta que se haga el puré que no quede ni muy seco ni muy aguado ya está el puré ahora vamos a echarlo en un paire de horno engrasado de mantequilla pues ya la carne está, ahora también la vamos a bajar del fuego para poner al puré ahora vamos a poner la carne por encima por todo el paire hasta cubrir el puré ahora vamos a poner otra capa de puré ahora vamos a poner otra capa de puré hasta terminar voy a ponerle el queso por encima hasta cubrirlo ahora lo voy a llevar al horno por unos 15 minutos hasta que se gratine y luego ya lo saco para servir pues ya está el pastel de carne ahora vamos a dejarlo enfriar un poquito y luego lo vamos a emplatar pues ya tenemos el pastel de patata y carne molida espero que les guste el paso a paso que compartan un dedito arriba suscribirse hasta luego nos vemos la próxima semana adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!